Hoy hacemos entrega de esta obra y le costó cero pesos a Cali, no le costó a Cali. Hoy damos un paso firme para mostrar cómo funciona la recuperación de Cali con esta administración. Esta obra estuvo abandonada por más de dos años, se ha debido sacar adelante hace más o menos cuatro años porque estaba en peligro, cada vez que atravesaba un carro este puente, estaba en peligro porque las vigas estaban dañadas. Arrancamos el 5 de agosto, nos demoramos 40 días. También le informo a la ciudadanía que aprovechamos el tiempo en que estuvo cerrada la vía para arreglar el entorno también, para cambiar las luminarias. Nuestro compromiso, mi compromiso, para eso me eligieron, es levantar esta ciudad y hacer las cosas a tiempo y al precio que es. ¡Buena, buena! ¡No ponen la cuchilla! ¡Me chica! ¡Dios mí, es muy bien! ¡No ponen la cuchilla! ¡No ponen la cuchilla! ¡No ponen la cuchilla! ¡No ponen la cuchilla! Gracias por ver el video